Antes no tenía la posibilidad de estudiar porque no tenía recursos económicos. Pero ahora, gracias a la Municipalidad Provincial, tenemos la oportunidad de prepararnos para postular a la universidad. Y sobre todo con el sistema de la Academia Científica Stephen Hawking. El Centro Preuniversitario Municipal, un lugar donde podrás prepararte para ingresar a la universidad. No dejes pasar esta oportunidad. Informes e inscripciones en la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes. Segundo nivel de la Casa Vegas, Casa de la Cultura. Inicio de clases, 11 de enero. Invita Rudy Cayú Pegora, alcalde, Sembrando Futuro.